¿Podría decirse que este personaje femenino que me aparece en, se me acaba de borrar el título de Javier Castellanos, que si el personaje femenino le da la vuelta al presunto machismo que se le adjudica a las comunidades originarias en la que tanto han insistido algunas personas que no conocen la vida en la comunidad con sus rituales y organizaciones particulares? Esa es la pregunta que nos hace, bueno, que les hace Luis Manuel Amador y que se refiere justamente al personaje femenino que comentaban de Javier Castellanos. Creo que pensar acerca o hablar acerca de el machismo, precisamente en los cantares de los vientos primerizos, es como, es algo interesante, ¿no? ¿Por qué Jaime, el protagonista, tiene actitudes que incluso llegan a un poco a la violencia, no? Hay ahí un momento de tensión que existe con una antropóloga, ¿no? Que se describe como una mujer blanca, que llega a la comunidad para poder estar con él y bajo su protección, ¿no? A poder navegar la comunidad de una manera más segura, ¿no? Y él en un momento, en una borrachera, la quiere obligar a tener sexo con él, ¿no? Entonces, es como un... O sea, Javier Castellanos, al escribir esos personajes, no los hizo, ¿no? Como intentando idealizar, ¿no? De hecho, explorando, ¿no? Ese machismo y sus matices, ¿no? Y es precisamente, pero yo creo que sí es precisamente en los encuentros con Tron Lía que él empieza a cambiar esas actitudes, ¿no? Al principio, él también un poco desmentía o no le interesaban mucho las revelaciones, pero luego empieza a entender su valor, ¿no? De ella. Y ella lo confronta, ¿no? Acerca de ese momento que ella tuvo, que él tuvo con esta antropóloga, porque ella incluso lo quiere llevar a las autoridades. Entonces, como que la manera en la que se maneja el machismo en la novela, es más bien como matizando, y a lo mejor de esa manera sí, nos permite ver cómo en esta comunidad, en esta ficción, hay muchísimos colores de lo que pasa, ¿no? Y actitudes que pueden ser consideradas machistas o no. Eso es lo que pienso como de manera inicial. No sé tú, Pamela. Es que, bueno, yo pienso que es una pregunta muy interesante, porque creo que depende de las maneras en las que... Creo que puede tener muchas lecturas, pero ciertamente los personajes pues sí tienen varias actitudes violentas retratadas dentro de la ficción. Me parece sorprendente, es algo que habíamos comentado antes, que se construya el personaje de Trumlia, tan fuerte y tan vinculado a su pasado, a su comunidad, pensando en otros personajes femeninos de otras novelas, o de la novela de Mario Molina Cruz, o de otros personajes femeninos que aparecen en los cuentos de la Chiveyit. Sin embargo, creo que depende desde la perspectiva desde la que se adentre a la lectura, ¿no? Y ahí viene un problema mayor, ¿no? Porque, por ejemplo, Trumlia siempre habla en relación a Jaime como una compañera, ¿no? Pero eso podría interpretarse como un personaje sumiso, ¿no? Porque va y lo busca y lo rescata, lo saca de la cárcel incluso cuando... Bueno, después de que intenta abusar sexualmente de una antropóloga que era su compañera de trabajo, pues lo meten a la cárcel. Y Trumlia va y lo saca, y lo saca de la cárcel. Y bueno, pues eso, pues si pensamos en qué tipo de actitudes, pues podríamos pensar que Trumlia, pues por qué Trumlia lo hace, ¿no? Y por qué se aprovecha Jaime de toda esta situación. Sin embargo, dentro de la ficción también hay que pensar que los momentos en los que viene la revelación de Trumlia ocurren también nada más cuando está en compañía de Jaime. Y entonces es como parte de, pues de todo un ritual, ¿no? Y bueno, como volvemos a... Como ya mencionó Pao y como yo también creo, pues depende de por dónde se llegue a la lectura y cómo se interpreten pues esos hechos, ¿no? O sea, es cierto que hay muchas cosas muy cuestionables. Por otro lado, están funcionando dentro de la ficción de una manera particular. No sé, eso es... Pienso que tiene muchos niveles de lectura, ¿no? Y que se muestra, ¿no? Como el machismo en su complejidad, ¿no? Sí. O sea, porque también se explora, o sea, con esas actitudes que estás hablando de Trumlia, también se explora, ¿no? Como las mismas maneras, ¿no? En las que a veces las mujeres también como perpetuamos, ¿no? A ciertas conductas. Esto no es como restándole para nada, ¿no? Como a la diferencia de poder que existe, ¿no? Entre los dos géneros y entre esa... En este debate, ¿no? Pero sí lo explora, ¿no? Y luego también, o sea, le llama compañera y también a todas las mujeres en la narración se les dice, ¿no? Como mujercitas, ¿no? Y sí, y lo que te estás diciendo, ¿no? O sea, siempre es un poco, es la narrativa del personaje masculino que le cede la palabra, ¿no? A esta mujer en estos momentos, ¿no? Porque ellos dos tienen una relación amorosa. Y eso es relevante, ¿no? O sea, porque aquí no tenemos a Trumlia. Pero sí, ella es un personaje bastante completo, ¿no? Es un personaje complejo, de muchísimos matices. Ajá. Esperemos que eso sea la pregunta. Gracias. Quiero retomar para compartir más comentarios de YouTube. Y nos dice Lucy Bautista, nos dice, buenas tardes, ¿podrían darnos sus correos? Eso lo podemos compartir en el chat. Eso no es recomendable decirlo al aire, pero si ustedes han de compartirlo en el chat de YouTube. Y también Jessica Marlén Islas Gallo, nos dice, muchas gracias a ambas por esta presentación. ¿Hay alguna librería donde sea más probable adquirir alguna obra de las que mencionan? Bueno, parte de lo que vamos a poner en los chats es que incluimos en nuestra pequeña presentación enlaces para que puedan encontrar. Por lo menos encontró esta Pamela una versión del libro de Castellanos. Digo, no hablamos de él a grandes rasgos, pero sí lo compartimos, ¿no? En el primer resumen es el corazón de los deseos. Este es el que está disponible. Nosotras, antes de que esto empezara, ¿te acuerdas? Fue la última vez que nos vimos en persona. En la Ciudad de México fuimos a una librería de Ducal a comprar esta Pamela. Me regaló mi versión de Pancho Culebro. Así que esta se puede encontrar en Ducal, ¿no? En las tiendas Ducal. Igual que el libro, otro de los libros de Javier Castellanos. Este también lo consiguen en Ducal. Relaciones de las Añas del Hijo del Relámpago. Los cuentos de la Chiveyip no se consiguen hasta donde yo sé, o yo no los he conseguido, o no he tenido la fortuna de conseguirlos. Hay una versión electrónica en... ¿Escribe? ¿Escribe? Ajá. Bueno, pues en este repositorio de textos. Y pues creo que nada más hay en bibliotecas. Y las obras que se pueden conseguir están sobre todo en Ducal. Sí. Hay algunas en... Sí, también. Ajá. Esa también todavía se consigue. Sí. Todavía. Pero... Pero Cantares de los Vientos Primerizos creo que no, ¿verdad? Yo creo que esa versión ya... O sea, esa novela creo que se agotó y ya no... Y está en bibliotecas. Exacto, bibliotecas. Podemos compartir también un lugar que tiene WorldCat, que es un catálogo que le permite a uno poner su código postal y no importa dónde estés en el mundo, te dice la biblioteca más cercana para encontrar cualquier obra que estés buscando. ¿No? Sí. Y ahorita que hay muchísimas cosas en línea, ¿no? Hay como ciertos lugares donde quizá también se puedan encontrar. Pero sí, Cantares de los Vientos Primerizos... Recuerdo que precisamente ese día que tú y yo compramos la novela, estábamos buscando una copia de Cantares. Y no la encontramos. Yo compré mi copia que tengo en esa presentación que tuvo Javier Castellanos en Los Ángeles hace años. De los que él traía. Pero sí, pero vamos a poner aquí los links que hay del material disponible. Porque... Sí, están en la... Sí, gracias. Porque iba a decir que los que están disponibles era la flor de la palabra, por parte del UNAM, y también el diccionario zapoteco que nombramos. Entonces sí, ahorita ponemos todo eso, para que lo vean. Y también en estas últimas dos diapositivas pusimos el enlace para el audiolibro de Pancho Culebro, en el que vienen las dos versiones en español y en zapotecochón. Y pues es lo que hay disponible hasta esto. Ojalá vuelvan a editar los demás libros. Sí, gracias. Y Ana, ¿tú tienes otros comentarios ahí en Zoom? O preguntas? O ¿tú quieres participar para comentar algo? Creo que en Zoom no tenemos más comentarios ahora. Pero justamente cuando hablaban de las formas del conocimiento, hace unos dos días en la radio comunitaria de La Voz de Yalala, estaban como retomando estos saberes herbolarios o conocimiento herbolario y con relación a todo esto que está sucediendo, ¿no? Como de la pandemia. Y esto en un contexto en donde no hay como médicos, y entonces es como volver otra vez y traer de vuelta los conocimientos que ya se tenían en la comunidad de los usos de las plantas medicinales. Y esto justamente me recordó de lo que ustedes estaban mencionando sobre la señora o Doña Santa, ¿no? Doña Santa en una de las obras. Y como lo que mencionabas o retomaste, Paulina, de esta falta de acceso a los servicios de salud a veces, nos recuerdan que hay conocimientos tradicionales en cada una de las comunidades que pudiéramos retomar y no abandonarlos, ¿no? Y que no necesariamente que las pandemias nos obliguen a retomar este tipo de saberes. Y que no necesariamente que las pandemias nos obliguen a retomar este tipo de saberes.